Armando Manzanero le pone un alto a quienes se atreven a publicar que odia a Luis Miguel debido al distanciamiento que evidentemente ha habido entre ambos al paso de los años. Jamás puedo tenerle odio a nadie y menos a un señor que me cantó tan bello, que sigue cantando tan hermoso, que me dio trabajo y que me hizo importante dentro de lo que canta. Es una estupidez, pero la irresponsabilidad de una gente que puede decir eso. En primer lugar, así le digo, quien sea, es un p***o. En este momento seguramente si él le hablara habría un trato cordial. No más, si es que yo nunca he dejado de llevarme a Luis Miguel, yo jamás he tenido ningún inconveniente con él. Y a todo lo contrario, como le digo a usted, le tengo mucho agradecimiento. Y también hay una ventaja, Luis Miguel también conoce esa clase de gente que escribe esas cosas. O sea que no hay problema. Los dos están acostumbrados. Estamos acostumbrados a esas estupideces. El compositor reveló el motivo por el cual el concierto que daría el pasado 21 de octubre en Bogotá, Colombia, al lado de Mosedades, se canceló inesperadamente. El motivo fue que ya estábamos a punto de salir. Así como me ve usted vestido, ya estábamos todos, inclusive me persiguié. A nada de salir. Y cuando estaba yo en el pasillo del teatro me dijeron, se canceló el concierto. Nos enteramos que resulta que el empresario tenía que darle a la municipalidad un documento para que pudiera realizarse la función. Y ya con toda la gente en el lobby, en la puerta del teatro, se canceló. Lo canceló un señor que se llama Alcalde. Ese fue el que lo canceló. Quién sabe cómo se llama. No sé, yo sé que se llama Alcalde porque es el puesto que tiene. Fue tan sorpresivo y tan incómodo para los señores de Mosedades y para mí, que le dijimos, no se preocupe usted. Usted nos dice el año entrante qué día tiene usted libre con el teatro y le venimos a hacer la actuación. Finalmente, negó que la sociedad de autores y compositores esté buscando espacio en Bellas Artes para rendirle un homenaje. Es más, a Manzanero no le interesa ningún tipo de homenaje. Es más, a Manzanero no le interesa.